Yo soy rico Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo, voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Vamos a ver si ¡Gracias! 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 Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ya pasaron más de veinticuatro horas Cada día que sigo fumando No quiero regresar al otro mundo Prefiero seguir viajando El humito me hace regresar el tiempo Viera lo que estoy mirando Aquí todos somos muy diferentes Sin hipocresías ni engaños Y no, y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, y no, no quiero que se apague la luz La costumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas Para no perder la costumbre El luna llena cuatro veinte horas perfecta Para seguir navegando Serenito con la sonrisa plasmada Como el mango relajado Mi sentido está activado Y me doy cuenta Todo lo que están hablando Mejor dediquele tiempo A sus cosas dejé de estar criticando Y no, y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, y no, no quiero que se apague la luz En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas A no perder la costumbre Eh, 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 eh Ay, 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 qué dolor Según la tenía en mil brazos Y ya se enteró ¿Quién diablo soy? Por eso la botella está en mis manos Y me caigo de borracho Nada más es por su adiós Va a estar en chino pa' que me perdone Ella es más que mil amores Y por eso me dejó Soy un perdedor a partir de hoy Me van a mirar perdiendo el control Por un buen querer que no valore Si tengo un defecto es que soy infiel Llorando me dijo vete de aquí Que no me interesa nada de ti Es un grave error perder este amor Y no creo que cambie su decisión Pa' que se me quite lo cabrón Por eso la botella está en mis manos Si me caigo de borracho Nada más es por su adiós Va a estar en chino pa' que me perdone Ella es más que mil amores Ella es más que mil amores Y por eso me dejó Soy un perdedor a partir de hoy Soy un perdedor a partir de hoy Me van a mirar perdiendo el control Por un buen querer que no valore Si tengo un defecto es que soy infiel Llorando me dijo Llorando me dijo vete de aquí Ya no me interesa nada de ti Es un gran error perder este amor Y no creo que cambie su decisión Pa' que se me quite lo cabrón Lo cabrón Pa' que se me quite lo cabrón Pa' que se me quite lo cabrón Gracias por ver el video. 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 Gracias.